Un saludo desde Chile para el amigo de Rancho La Amenaza, suscríbanse y denle like a sus videos, saludos. El día de hoy, el amigo Jaime Navarro nos va a explicar un poquito de lo que es el estándar en una gallina y en un gallo antes de comenzar. A ver Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Aquí es su servidor Jaime. Vamos a darles algo muy por encimita para no entretenernos mucho de algunos pros y contras de las gallinitas. Por ejemplo, ya estás enfocando esta gallinita, es lo que estábamos viendo, miren. Esta gallinita, si la ven, tiene una cabecita muy bonita. Aquí, nosotros empezamos a jueciar desde la salud del animal. Este, no sé si sea un piquete de zancudo, se enfoca. Mira, aquí también lo blanco. La gallinita tiene una cabecita muy bonita. Este, el color de ojos está correcto, bien naranja y el centro muy negrito, pero tiene un defecto. ¿Sí? La gallinita está buena, pero si se fijan, las últimas plumas están más largas que las primeras y debe de ser al revés. La cola debe de ser ascendente. Descendente, perdón. Este, las de arriba deben de ser más largas que las de abajo. Por consecuente, pues este se supone que deberán de estar más cortitos aquí. ¿Sí? Entonces, esta gallina tiene muy buen tamaño, tiene buena estructura, pero ya con este detalle, este, la vamos, le vamos a restar puntos. Y la verdad, ahora la vamos a comparar contra esta, que yo siento que va a ser de las, de las premiadas. Todavía no califico bien, pero viendo el porte de la gallinita, su angulación de cola, pues sí está un poquito más, sí está más completa. ¿Sí? Miren. Los ganchos están más gruesos que esos. Si se fijan, la, la caída de la cola, sí viene a ser, este, su armonía. Sin embargo, esta pluma, aquí lo están viendo, es más cortita que estas. Esta debería de ser, si no al parejo, un poquito más larga. ¿Sí? Hablando de, de cabecita, pues tiene una cabecita muy fina. Su color de ojos también muy bien marcado, bien, sana, se ve que está sana, no trae viruelas o piquetes de zancudo. Y su crestecita de sierra. No tenemos que ver crestas ladeadas, a excepción del tamaño, hay gallinitas que son un poquito más crestonas. Pero se busca que tenga bien sus, sus picos. Este, viene muy bien de cuido. La gallinita, al puro verla, no viene trozada de su cola, este, de sus alas. No viene tan trozada. Limpia, que claro, se supone que esto es un concurso de belleza, por ende deben de venir. Limpias de sus patitas, de su pluma, de su carita. Al comenzar, de todas formas, hay un filtro. Es un pequeño cueceo antes de, 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 la recepción del animal es un pequeño cueceo. Donde se califica que no vengan enfermos, que estén bien comidos, que den el peso. Que vengan lo más presentables posibles para facilitarnos a los jueces un poquito más el trabajo. Y, y evitar que esto se haga más tardado. Miren, la actitud de la gallina también tiene mucho que ver. Vamos a ver la gallinita blanca, está muy buena esa gallinita. Pero si se vea, tiene la cola en el piso. Exactamente. Está como triste, ¿verdad? Está, está más, está más abajo esa gallinita. Igual la limonada. Y vean esta gallinita, trae más actitud. El calor también las afecta. Desafortunadamente ahorita está haciendo, pues algo de calor. Muy bien, Jaime. Pues gracias ahí por la explicación. No, ¿de qué? Igual, ¿quién echas de un gallo? Sí. ¿O ahorita qué es allá? Sí, sí, vamos. Ahorita vamos a ver también el estándar de un gallo. Bien, miren. Hablando de lo que estábamos comentando con las gallinitas. Estamos viendo la actitud de los animales. El gallito Buh está muy bonito, pero viene, no sé si deshidratado. No trae tanta actitud. Y como reiterando lo que les comentaba, pues también es un concurso de belleza y de estado de ánimo del animal. Debe de ser vigoroso. Sí, ahora vamos aquí con este gallito Brown Red. Si se fijan, el gallito está muy bueno de color, está muy bueno de cola. Sin embargo, su capitana está trozada. Este animal ya no viene completo. Entonces, por mucho que le ayuden otras cuestiones estéticas, esto ya no nos da... Si se fijan, no se va a ver igual así que así. Trae muy bien sus ganchos y su capitana aquí sí le resalta. Entonces, por este defecto, pues desafortunadamente el gallito ya no va a competir. Y también, como les decía, pues hay que traer los animalitos presentables. No le cortaron los espolones, no le limpiaron bien sus patas. Vamos a ver, un gallito. Miren, este es un gallito un poquito más estético. Las capitanas están un poquito cortas, pero está más bien conformado. Miren, vienen aquí muy bien cayendo sus ganchos. Deben de traer mínimo cuatro. Pero aquí trae uno, dos, tres, cuatro, cinco y su capitana. Sus vaquerillas vienen abundantes. Su esponjilla igual. Tiene muy buena golilla. La golilla, entre más abundante, la verdad se ve más bonita. Pero también tiene que ser algo proporcionado. Le cae bien a su lomo y también cae bien a su pecho. Su cabecita. Es una cabecita bien de gotita. Creo que ya lo había comentado una vez. Miren, su cabecita. Si la volteamos así, esto es lo delgadito de la gota. Y el resto de la cabecita es lo más gordito. Ahora vamos a revisar un poquito el color. Obviamente un krill, pues sí tiene que llevar bien sus plumas barraditas. No nos basamos ahorita tanto a puntuaciones muy estrictas por el color. Esta pluma debería de ser más barrada. Pero eso es también para como en los OEGB, que se califican krill con krill con krill con krill. Y ahí restas los puntos de los detalles más mínimos en cuestiones del color. Pero en este caso no. Ahorita estamos compitiendo, como lo dividimos nosotros, colores de línea y fantasía. Este es un color de fantasía. Sus vaquerillas están cayendo muy bien. Están un poco... Se me hacen... Son abundantes, pero por la calidad de la golilla, pudiera traer un poquito más de vaquerillas. Revisamos sus patitas. Se veían bien blanquitas, bien limpias. Su carita igual, bien limpia. Nada de catarrito. Ya cicatrizado. Eso es bien importante. A veces presentan animales todavía con la raya blanca de la cicatriz. Y estéticamente se ve mal. Y vamos a ver la complexión del animalito. Es una complexión que debe de ser la altura de la cola al mismo ras de la cabeza. Cuando mucho, un poquito inclinada para arriba. No podemos tener colas hacia abajo con piquete de fénix. Aclarando eso, ahorita que ha generado un poquito de discrepancia. Al menos en los aztecas no es lo que estamos buscando. Si bien se les mejora la pluma, es muy desproporcionado. Es mucha cola, poco cuerpo. ¿Sí? Tiene que estar balanceado. Balanceado. Más o menos es un 60-40 en su totalidad del animal. Vean, trae buena actitud del animal, muy contento y hace bien su V. Esa V es la que les comento que debe de ir a la altura de la cola con la altura de la cabeza. Debe de bajar el cuello, su lomo y empezar a subir su cola. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas, Jaime? Entonces ahí más o menos será la comparación. Agradecemos a Jaime por la explicación que nos dio, así a grandes rasgos de lo que se busca en los gallitos aztecas. Espero que les haya quedado claro. Ahorita vamos a buscar a Jorge Castellanos para que nos ayude un poquito en los colores. Saludos y muchas gracias. Y aquí está el amigo Cristian que también lo está frenteando. De Benitismo San Julián. De los organizadores aquí. Estoño, gracias. Ahí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!